Hola que tal, somos Bachaco y esto se llama Tu Cuerpo ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo que cuando me acerco me pone a sudar? ¿Qué será lo que tienes morena que usas tu dulzura para conquistar? Me provoca tentación y aunque no debas acercarme es como una maldición estas ganas de besarte No soy de hierro ni soy un santo pero esa niña es un encanto Sea gordita pero sabrosa, ella disfruta, goza que goza Puerto Rico A mi me gusta como mueve su cuerpo mientras ella lo mueve yo estoy contento Esa chica mala, déjate de cuento, tiene doble cara pero yo no me arrepiento Wait, ya no move your body just shake, poop on your face, you look, you hesitate Oh I got a wife but she won't be kind of late, you got a man but these are not people No soy de hierro ni soy un santo, es que esa niña es un encanto Será gordita pero sabrosa, ella disfruta, goza que goza No soy de hierro ni soy un santo, es que esa niña es un encanto Será gordita pero sabrosa, ella disfruta, goza que goza No soy de hierro ni soy un santo, es que esa niña es un encanto Será gordita pero sabrosa, ella disfruta, goza que goza Tenga chau Thank you so much, gracias Thank you so much, gracias Thank you so much, gracias